Este es de verá, julio 2023. Esto estaba bastante cálido todavía, entonces hizo que florecieran, pero así para la época no es normal el terreno. ¿Cuándo es el mar? Es verano, verano es una temporada más difícil. ¿Ves acá donde está el bordecito este? A la vuelta está abajo. ¿Está bien? Sí, sí, acá está para ahí. La bandera, madre. ¿Qué es esto? ¿A qué es esto? ¿A qué es esto? Si las somos de Cabilanga, bueno, una buena cera.